Saludos mis queridos yarderos, mis queridos jardineros, la gente que se dedica a las áreas verdes, la gente que se dedica a landscaping, a la construcción. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les doy la bienvenida y el saludo nuevamente a un video más de tu amigo, de tu compita, el yardero Perrón. Mándote el saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Nos dedicamos a la jardinería, a las áreas verdes, al landscaping de este lado. Y así que a todos ustedes que se dedican a lo mismo, que se dedican a esta industria y que bueno, que ya están suscritos a este canal, que ya nos siguen, que ya nos van siguiendo ahí en nuestros videos semanales. Por ahí les mando el saludo y la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que la gente me ha estado preguntando bastante y es acerca de cómo estimar un trabajo de landscaping. Bueno, sería en este caso jardinería, un diseño de jardinería más o menos sería para allá, para nuestras gentes hispanas, nuestra gente latina ya en nuestros queridos países de orígenes. Siempre me aseguro de que ustedes puedan entender también esto, amigos, porque los que estamos acá de este lado en Estados Unidos, en los diferentes estados a lo largo y ancho de la nación de Estados Unidos, estamos tan acostumbrados a usar palabras que a lo mejor ustedes no nos entienden. Entonces, siempre trato de dejárselos un poquito claro para que todos podamos estar entendiendo este concepto y lo que tratamos de hablar en este canal, ¿ok? Así que, bueno, lo que vamos a aprender hoy, mis amigos, vamos a aprender cómo estimar un trabajo y también te voy a enseñar la realización de este trabajo. O sea, lo vamos a hacer, te voy a llevar paso a paso desde los materiales que vamos a ocupar hasta ya la finalización del proyecto. Y escogí un proyecto pequeñito, escogí un proyecto pequeño para que no se alargue tanto este video y para que tú me lo puedas entender bien clarito. Pero, este, estoy aquí y ahorita acabo de llegar a un lugar donde voy a escoger los materiales, vamos a empezar por eso y vamos a empezar a agarrar los materiales. Aquí tengo los documentos del, del, este, del contrato que hice, ahorita te los voy a ir mostrando poco a poco en este video. Así que vamos a empezar por eso, vamos a escoger los materiales y ahorita los miro, ¿eh? Eso, aquí te voy a enseñar el, el, el presupuesto para que, este, tú lo veas en la pantalla un poquito más, más grande. Este, este presupuesto, ah, lo llamamos, ah, lo llamamos Landscape Improvement Front Yard, ¿ok? No te lo voy a explicar todo, no te lo voy a leer todo para no tardarme tanto en el, en el, en, en este video, pero prácticamente lo que vamos a hacer aquí, dice, vamos a, a hacer un río, eh, como un río, como una fuente, como, como una, como una, como te diré, como una fuente, como si fuera un río muerto, pues, y, y termina así en una, una fuente, que no es fuente, nomás es como si fuera, nosotros le llamaríamos que un, un, un pocito, una poza, así como si fuera de agua, pero no es de agua, obviamente. Está muerto. Y aquí te explica todas las, todas las, ah, todo lo que, eh, se va a incluir en, en, en el, en el, en el presupuesto este, vamos a hacer el río, ah, ya está pre-excarbado, ya ellos ya habían excavado un poquito, vamos a, vamos a crear tres, tres montañitas de tierra, aquí dice, tres montañitas de tierra, y, y vamos a deducir, esto, esto en rojo, tenemos varias cositas en rojo, si lo miras, tenemos varias cosas, porque el cliente estuvo cambiando, varias cosas, en todos nosotros, para ser más específicos, y que no se nos vaya la onda, que no se pierda nada, que, que se entienda bien, algunas cosas que estaban en, en cuestión, las dejamos en rojo, eh, si dice, vamos a deducir ciento veinte, ciento veinte dólares, y si solamente quiere dos, dos lomitas, porque, eh, él andaba preguntando, oye, y si me cuestan, nada más me hacen dos, en vez de tres, entonces tuvimos que hacerlo así, de esa manera, hasta se mira un poquito feo mi presupuesto, no me gusta hacerlos así, pero todo fue para que él estuviera bien claro, y vamos a remover tres, tres piedras, estas tres, ya no las removimos, porque él las removió, solo le hicimos una deducción, ahí dice, si, si, si deducción, ok, le hicimos una deducción, y lo que vamos, lo que sí vamos a hacer, vamos a poner seis piedras, grandes, que ya las marqué, tres de cuatrocientas libras, y dos, y tres de doscientas libras, más o menos, y luego vamos a instalar, instalar cinco plantas, nada más quería, ese día, a lo mejor ya mañana, a que lo estemos trabajando, ya va a ser diferente, pero quería cinco plantas, y este, las plantas las puso él, aquí dice, supply by customer, esas las puso él, no las compramos nosotros, nosotros no vamos a cobrar, a cobrar la labor, la instalación, incluyendo también la irrigación, aquí dice, vamos a incluir también la irrigación, y después de ahí, vamos a, vamos a instalar, landscape fabric, lo que esto es, es como uno como plástico, para prevenir que, que hay, que regresen las hierbas, porque antes había pasto ahí, so vamos a instalar eso, para que, para que no regresen las hierbas, este, y vamos a, a echar, ya que se hayan puesto las plantas, y todo, vamos a echar, este, en el río, un material que se llama, table mesa brown, rip wrap, ahí dice, vamos a echar esa piedra en el río, lo vamos a hacer, a crear un río, con esa piedra más grande, y después vamos a poner, este, palomino gold, de media pulgada, aquí dice, palomino gold, de media pulgada, y, 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 para, a, para machear la yarda que ya tiene, este, en frente, le estamos cobrando, no estaba deciso cual tamaño era, si quería media, o si quería tres cuartos, entonces, nos estamos, le estamos diciendo que es el mismo, el mismo, el mismo precio, por, por el que se decida, y aquí está el precio, mira, aquí está el precio, eh, Southside Front Yard, este le va a costar, tres mil, trescientos cincuenta dólares, dice aquí, Service Request Refund, setenta y cinco, lo que es eso, camaradas, nosotros no damos presupuestos gratis, nosotros no damos presupuestos gratis, nosotros cobramos setenta y cinco dólares, para que yo vaya a ver una yarda, para que yo vaya a ver un trabajo, ok, eh, y luego, eh, el total del costo, va a ser tres mil, doscientos setenta y cinco, tres mil, trescientos cincuenta menos setenta y cinco, son tres mil, doscientos setenta y cinco, ese va a ser su total, y, oh, había unas piedras que iba a remover, y que la removió él, también le deducimos ciento cincuenta, porque él quitó estas, estas piedras, y este total, entonces, este es, este es su total, ok, más abajo, eh, dice, ah, este era otro proyectito, esto lo estamos on hold for right now, porque se, ah, no se decide, pero ese era otro, otro trabajito de mil seiscientos sesenta y cinco, pero eso no lo voy a, no lo voy a incluir aquí, para no hacernos tantas bolas, más abajo ya viene la firma, ahí no está firmado, porque obviamente es mi pantalla, y aquí ya toda la información de nosotros, y, y todo lo que, este, ah, ahora sí que todo lo, todo lo legal, por decirlo así, ¿no? Entonces, este, ese, esa es la información de ese, de ese presupuesto, aguántame tantito, ¡Órale! Aquí estoy, camaradas, este, como te digo, es un presupuesto bien explicado, bien, eh, 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 bien detalladito, que nada, que nada se nos vaya, y nosotros, como hemos hecho esto muchos, muchos años, ya tenemos un template, ya tenemos un template, tenemos un template para, para trabajitos como este, que vendría siendo una, una renovación, una, una adición al landscaping, tenemos para lo que es, este, cuando vamos a hacer mantenimiento, eh, en un nuevo jardín, en una nueva propiedad, tenemos templates, porque ya, ya, este, tenemos mucho tiempo haciéndolos, ¿verdad? Y, y obviamente nosotros tampoco damos, ah, free estimates, como la mayoría de gente, ah, lo primero que ponen es free estimates, nosotros hace, ya algún tiempocito que no damos free estimates, y, porque estamos, somos una compañía ocupada, somos una compañía estable, y tenemos mucho trabajo, entonces, eh, cada gente que nos llama, yo quiero asegurarme que esa gente está hablando en serio, no quiero que nos esté llamando porque, nomás porque quiere comparar precios, quiere ver quién le cobra más barato, no, por ejemplo, cuando fui con este cliente, cuando fui con este cliente, eh, lo primero que me dijo fue, de, oh, eh, ya le llamé a alguien, y me dijo que esto, ya le llamé a alguien, y me dijo que esto, ya le llamé a alguien, hmm, lo inmediatamente, eh, viene a mi cabeza, este cliente anda buscando precios, si quiere el más barato, pero yo estaba tranquilo, porque, yo ya había cobrado mis 75 dólares, yo cobro 75 dólares, por irte a ver nada más el proyecto, y darte tu estimado, entonces, pues yo dije, pues si no me toma a mí, si no me, si no me, este, eh, quiere a mí, ah, si no quiere que yo le haga el trabajo, entonces, pues, no perdí mi tiempo, me gané 75 dólares por el, por el tiempo que vine, que vine a verlo, ¿verdad? Ah, es muy frustrante, y yo tuve que hacer esto, es muy frustrante cuando, cuando gente te llama, y te llama, y tú vas, y visitas, y das, este, estimados, y das cuotas, y, 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 y vas, y, y, y no te dan los trabajos, es muy frustrante, ¿verdad? Ah, nosotros, porque somos una compañía estable, eh, ya nos permite eso, por decirlo, cobrar por nuestro, por nuestro tiempo, y, y yo siempre, siempre cobro, siempre que voy a, pero es ver un presupuesto, 75 dólares se tienen que pagar por adelantado, y eso ya lo, y eso ya lo, cuando nos llaman, y dice, hey, quiero un presupuesto, ok, eh, señor, señora, le va a costar 75 dólares por, por ir a la visita, y ahí en ese momento, el cliente dice, oh, no, no, pues, ¿sabe qué? Siempre mejor ya no, ese cliente no estaba en serio, no estaba hablándote en serio, y cuando dice el cliente, ok, no tengo, no tengo ningún problema, pago los 75, ya entonces, ya voy yo, ya la secretaria, la office manager, aquí, este, ya me agenda la cita, y todo, y yo voy para allá, ¿verdad? Así que, de esa manera, camaradas, pero, ah, entiendo, no, ustedes que, que están iniciando sus, sus negocios, que están, este, apenas dando sus primeros pasos, eh, a veces no se puede, no, no puede darse uno ese gusto, ese, ese derecho de cobrar, ¿verdad? Porque yo me acuerdo en mis tiempos, híjole, a mí con que me llamara alguien, ya era ganancia, con que me dijeran, oye, aquí hay un trabajito, ¿verdad? Hace, casi cuando empecé, hace, ah, 19 años, ¿verdad? Los 3, 4, 5, 10, ah, primeros años, eh, yo no cobraba eso, de hecho, apenas empecé a cobrar hace más o menos como unos dos años, que empecé a cobrar por mis presupuestos, ¿por qué? ¿por qué? Porque me vi muy ocupado, porque mucha gente hablaba y hablaba, hablaba, y unos de ellos no están hablando en serio, eso dije yo, no voy a perder mi tiempo, tengo que cobrarles, porque, porque, este, de esa manera, nomás los que están hablando en serio, sí me van a tomar, pero, amigos, camaradas, paisanos, ustedes, si no están en esa posición, eh, demos gracias a Dios que tenemos trabajo y que la gente nos llama, eh, no, no, esto no es para todos, ustedes, los que ya tienen 10 años, 15 años, ya que están estables, a lo mejor sí pueden hacer eso, pero, pero la mayoría de ustedes que, 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 este, que están empezando, que apenas van iniciando, mucho cuidado, no, 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 no se les suba eso a la cabeza, eh, no vayan a pensar que esto es para todos, si ustedes no están en esa posición, no cobren, no cobren, yo, como les digo, hace varios años, eh, yo le daba gracias a Dios que alguien me llamara, yo iba con gusto, yo iba con gusto, que tan lejos estuviera, a donde sea, yo iba con gusto, no, olvídate, ya de, ya que me dieran 75 por la lladita que iba a ser, ya era una, una gran ganancia, entonces, eso no es para todos, eh, nomás les digo, porque no vayan a pensar, oh, el yardero perrón dijo que teníamos que cobrar, camarada, no vas a tener trabajo, nadie te va a llamar, nadie te va a querer, eso, eso se gana, poco a poquito se gana, poco a poquito tu compañía se va ganando ese nombre, se va ganando esa posición, entonces, ah, si tú no estás en esa posición ahorita, mejor irá, échale ganas, éntrale a la vida con ganas, este, no te merrajes, ah, dile que sí a todo, y este, y, y, y dentro de pronto, quizás te puedes dar ese lujo de cobrar por tu, por tu visita, ok, ahora le puedes, camaradas, voy a agarrar camino para seguirle al jalecito que le, ahí los miro, chicole, ¡Suscríbete! 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 Ok mis amigos ahí está. El producto ya terminado de este trabajito. Pequeñito como lo pueden ver. Recién lo lavamos Terminado Limpiecito Querían dos plantitas aquí para bloquear Las luces de los vecinos Que dice que toda la noche las prenden Y como que no les gusta a ellos Ahí quedó No le pusieron muchas plantas A mí me hubiera gustado que trajeran más Más plantas, verdad, pero bueno El cliente es el que Tiene la última palabra Vamos a tenerlo contento Ahí está, mira Un cactus allá Golden Barrel, un zacate Aquí, este se llama Moroccan Mount Ahí lo pusimos Cerquito de la piedra Este Otro Golden Barrel Un Red Cactus Y listo Ahí está terminado, sencillito Nada, nada Muy espectacular Pero Sencillo Quedó Que nos quedó Nos quedó una feriecita de aquí El cliente está El cliente está contento Un trabajo bien limpiecito Miren, les lavamos aquí el driveway Siempre, siempre tratamos de que De que no quede nada de basura Nada de Nada de tierra Nada de escombro Nada de nada Que quede limpiecito De principio a fin Que sea una satisfacción total Para el cliente Así que ahí quedó Ahí está Ahorita les voy a hacer las cuentas Para ver cómo nos fue En este jalecito ¿Qué bole? ¿Quién anda ahí? Sencillito Un diseño Tipo desierto Como se darán cuenta Aquí no hay muchas plantas Que Así que Que digas que Estamos en Arizona Estamos en Phoenix Y nosotros no utilizamos Tanta Tanta planta Así de De flor Más bien es desértico Un Este Un diseño sencillo Tipo desierto Low maintenance Como le llamamos Poquito mantenimiento O O Casi Free maintenance Y este Ahí está ¿Qué bole? Ahí les voy a hacer las cuentas Ahorita Para ver cómo nos fue En este trabajito Ahorita los miro Camarada Ok Mis amigos Pues llegó la hora De hacer las cuentitas De este trabajo Ya se terminó Ahora vamos a ver Cuánta feriecita Nos quedó Nos quedó De este trabajito Vamos a hacer las cuentas Vamos a A checar el invoice Que ya mi office manager Se lo mandó Al Al dueño De esta casa Y Como decimos Por ahí Toma chocolate Y paga lo que debes Porque ya Nosotros trabajamos Ya terminamos Y ahora Él tiene que Ahora él tiene que pagarnos Ok Este Mira Te lo explico rápidamente A ver si puedes ver aquí Mi cursor El El proyecto En su totalidad Costó 3200 3200 Al final Porque él anduvo quitando Algunas cositas Por allí Nosotros le cobramos 75 por la visita Nosotros cobramos 75 por el presupuesto Y este Pero ese presupuesto La garantía Que le damos al cliente Es de que Si él nos aprueba Su proyecto Nosotros Le regresamos Esos 75 Se los descontamos En su En su Pago final ¿Verdad? Y este Si no No los aprueban Pues no pasa nada Ya ellos Ya perdieron 75 Por decirlo así ¿No? Invirtieron 75 dólares Y nosotros los ganamos Si ellos no nos los aprueban Bueno Este Nos dio un depósito De mil De 1562.50 Centavos Nos dio un depósito Así que Y al final Al final Él se animó A poner Dos plantas más Él las compró Él las pagó Pero nosotros Se las instalamos 20 dólares Por cada planta Por sembrársela Y por ponerle Su gotita De riego ¿Verdad? Para que la planta Sobreviva Obviamente con su agüita Este Y le compramos 20 por cada una Eso son 40 Son 40 dólares Las otras plantas Que estaban en su yarda Las otras plantas También Este Las compró aquí En nuestro vivero Aquí en nuestra norcería Como quien dice Ahí nos ganamos Una feriacita Adicional Pero no No se refleja En este En este recibo No se refleja En este invoice Porque él las pagó Por separado ¿Verdad? Bueno Entonces Este Déjame Aquí Mira Aquí me dice Mi Bueno es más Te voy a cerrar Esta para que Para que se vea Machine Aquí Si yo aquí Mis cuentitas 3,240 3,240 Fue el total Del proyecto Con las dos plantas Que él agregó Gastamos en materiales 450 dólares Entonces tenemos Una ganancia De 2,790 2,790 Entre cuatro personas Que trabajaron Que participaron ahí Y ocho horas de trabajo Eso es Eso es así Como se hizo Este 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 proyectito Este trabajito A cuatro gentes Yo también anduve ahí Metiendo mi cuchara De repente Aquí y ahí Y este Y ocho horas Empezamos a las ocho De la mañana Y terminamos Como por ahí De las Pegadito A las cuatro De la tarde So Ahí le puse Una happy face Porque como Podríamos decir Que nos fue Nos fue muy bien En este proyecto Pues ahí quedó Este trabajito Mis amigos Este trabajito Que traté de mostrártelo De principio a fin Desde el proceso Del presupuesto El trabajo Y obviamente La finalización ¿Verdad? El invoice Que le llamamos nosotros El res El El cobro El cobro De este trabajo ¿No? Como siempre te he dicho Trata Trata de hacer tus números Este Un poquito exagerados Quizás un 15% Más arriba De lo que Lo que realmente Creerías tú Que te vas a llevar En este trabajo ¿Para qué? Para que si algo sale mal Si algo te resulta mal No vayas a terminar Poniendo de tu bolsa ¿Verdad? Especialmente Si el trabajo Es más grande Este es un trabajito Bien pequeño Y fue bien fácil Calcularlo ¿Verdad? Pero un trabajo grande Tienes que echarle más Más este Más coco Tienes que hacer tus números Bien Porque en un trabajo grande Hay más overheads Overhead Venían siendo Las cosas imprevistas Que no están Este Calculadas Que quizás No las puedas ver Pero que puedan suceder Por ejemplo No sé Que rompiste una línea De agua Que le pegaste A la casa Con una máquina Y le hiciste un hoyo Y ahora tienes que reparar eso Que por cualquier cosa Este No sé Rompiste una ventana Y eso va a tener que salir De tu De tu bolsa Entonces Échale coco Échale coco Fíjate en esos detallitos Y este Y entre más grande sea el proyecto Más cuidado Tienes que tener Al hacer tus números ¿Ok? Mis amigos Como siempre Les deseo El mejor de los éxitos En sus negocios En sus pequeños Este Negocios En sus pequeños Empresas Que van ustedes Iniciando Principalmente Los que tienen un año O dos años O menos ¿Verdad? Es para mí un gusto Poder compartirles Este Mis ideas Cómo lo hago yo Cómo a mí me ha resultado Cómo yo he tenido éxito En esto Que es el landscaping ¿Ok? Así que bueno Nos vamos a estar viendo Allí en el próximo video Espero que este te haya gustado Y Si tienes por ahí Unos cuantos segundos Muéstrame un poco De tu aprecio Dándome Un like Bien sencillo ¿Verdad? No te cuesta nada Dándome un like Dándome por ahí Una ¿Cómo se dice? Un mensaje Un feedback Ahí Este Dime de dónde Nos estás viendo Dime de qué parte De 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 México De De los Estados Unidos O de otros países De dónde nos estás viendo Para que nosotros sigamos Continuando con estos videos Y por supuesto Tratando de echarles la mano A todos mis amigos Los yarderos Los Jardineros Landscapers Gente que se dedica A las áreas verdes ¿Ok? Les mando un saludo Desde aquí Su compa El yardero perrón Desde Phoenix, Arizona ¡Para el mundo!